La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron este lunes un aumento del 3.9% al salario y de 1.8% en prestaciones para los maestros de educación básica, especial e inicial, de educación media superior y superior. La SEP informó que en reunión encabezada por la Secretaría de Educación Delfina Gómez Álvarez y el secretario general del CENTE Alfonso Cepeda Salas, se dieron a conocer los resultados de la negociación del Pliego Nacional de Demandas 2021 entregado por la Organización Magisterial en marzo. La titular de la SEP destacó que estos aumentos se hacen en consideración al desempeño y al compromiso de la Federación por revalorizar la función magisterial, los cuales también incluyen al personal de apoyo y asistencia a la educación de todo el país. Delfina Gómez convocó al CENTE a sumar fuerzas para afrontar el reto a clases presenciales de manera coordinada, cautelosa y segura. Informó que entre el 18 y 21 de mayo concluirá el proceso de vacunación al personal educativo en su quinta etapa para la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, con más de 518 mil personas. En total agregó, se han vacunado a casi dos millones de personas en tiempo récord. Aseguró que el proceso de vacunación dará a las maestras y maestros la certeza de contar con un muy alto grado de protección para su salud, sin dejar de atender las medidas de higiene que se han acordado con las autoridades sanitarias para prevenir contagios. El dirigente nacional del CENTE, Alfonso Cepeda, señaló que los trabajadores de la educación tienen demandas pendientes, sin embargo, son conscientes de la situación económica que se vive a nivel mundial, por lo que reconoce el esfuerzo hecho por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para responder a su pliego de demandas y mantener su certeza laboral.